Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual, para hacer que esa persona que tanto amáis, regrese de nuevo o esté con vosotras para siempre o cambiar algo muy grande en vuestra vida, yo puedo hacerlo, debéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a manifestar vuestros sueños. Y bien Aries, voy a comenzar tu lectura, tengo cuatro barajas, también el tarot aquí presente, muy ilustrativo, colorista, veamos qué te depara en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses, aunque bien os digo amigos míos que las lecturas son atemporales y debéis adaptarlas a vuestra situación. Tengo mi baraja de mensajes que también nos va a decir qué sintió esa persona cuando escucha tu nombre, cuando te vio por última vez y en este momento, palabras que están dentro de su corazón. No podrá ocultar nada amigos. Y tengo mi oráculo con el que comenzaré de almas y llamas gemelas, muy hermoso, basado en el tarot, con toda la información y si hay otro aspecto de vuestra vida que pueda ser encontrar un nuevo amor, también en vuestro aspecto más económico, material, también lo sabremos porque las cartas nos van a ilustrar, amigos. Y ahora sí, Aries, lo primero que haré es sacaros vuestras iniciales. Aries en el amor. Veamos, Aries. Estoy pensando en vosotros. Aries en el amor, Aries y esta y una que ha saltado por aquí que es la F, puede ser especial. La M, tengo la R, la S, la Z, W y la I. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona especial. Y bien, Aries, os doy las gracias de corazón por haber llegado a nuestro canal. Gracias por todo vuestro amor, comentarios, mensajes, likes, sobre todo por lo que me contáis. Me encanta y siempre respondo cuando puedo. Gracias a los que me seguís desde el primer momento haciendo de estas lecturas maravillosas llenas de amor. Voy a comenzar invocando a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia. Y también la unión que estáis buscando, porque se puede. Cada lectura es especial, os lo digo siempre. Está, no solamente mis mejores intenciones, vuestros guías también están aquí. Y ahora sí, Aries, voy a preguntar qué le depara a Aries en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses para Aries, que es lo que está sucediendo en tu vida amorosa. Aries, que le depara a Aries en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses. Tengo dos cartas que han saltado aquí, como veis, voy a revelar la primera a ver qué nos dicen las cartas. Mundo material. Tu persona está trabajando mucho, pero también Aries me está hablando del planeta Mercurio, como vosotros podéis leer. Hice esta carta para que también estéis enfocados en vuestro proyecto más personal. Os lo he dicho, cuando haya una carta que me esté hablando también de economía, de futuro, metas, de sueños que queráis alcanzar también, que sean materiales, como esta que está arraigada a los pentáculos, haréis lo mismo. Una persona que puede ser muy pragmática, ordenada, que analiza mucho lo que tiene a su alrededor, pero también está pensando en conseguir más, en sus propios éxitos. Y tú también vas a hacer lo mismo, porque si sois un alma, llama gemela, no podéis deteneros, tenéis que ir a la par, triunfar los dos juntos. Aries, tu primera carta y vamos a ver qué es lo que más quiere decirnos. Pedirnos, dones, dos cartas juntas que ahora tienen mucho sentido, más para mí, porque estáis viendo que aquí hay un ángel, presencia espiritual para todos vosotros. Hay muchas habilidades, talento, dones que tenéis, que habéis desarrollado a lo largo de vuestra vida, que creíais que eran inútiles y no es así. Puede ser una pasión que esté escondida y que tengáis que sacar en este momento para estar en unión con la persona que amáis. Puede ser vuestra pareja y ahora mismo no estéis con él o con ella. Y esta carta la hice yo para que entendáis cuál es o cómo es la unión de un alma o llama gemela. Estoy pensando aquí contigo, pero quiero que también pises tierra, amor mío, porque siento que muchos sois más espirituales que vuestra persona, que está más anclada a lo material. Vais a ser como este guía espiritual, un ángel que se acerca a una carretera que no tienen miedo de tocar un piano que está en llamas. Dones, amigos, algo que tenéis que hacer, que sabéis que puede comenzar en un breve periodo de tiempo y que os va a ayudar a sembrar este camino de amor y de mucha luz para estar en unión. Porque no se puede estar con alguien, en pareja, y mucho menos si es una llama gemela, si no desarrollamos todos nuestros talentos. Desafiaros, Aries, lo sois, sois el carnero. Podéis hacerlo y confiad en que también los guías están aquí presentes para vosotros. Aries, mucho fuego y que sois vosotros. Fuego. Aquí está, amigos. No estáis tan solos como creéis. Aries no me ha dado tiempo y esta carta ha saltado. Os he dicho ahora, fuego. Amigos, yo os iba a decir también. Mi sol está en Sagitario. Y que tengo aquí, amigos, un caballero de bastos. Sagitario. Una persona que sí te ha podido conocer, has podido hablar con esta persona a través de un chat, te has encontrado, has vivido momentos muy torridos, pasionales con él. Aquí hay un hombre que está en la ducha con una mujer. Y yo quería representar al caballero de bastos, Sagitario, no solamente como una persona que viene muy desencajada, corriendo hacia vosotras. Alguien que se dirige a su destino. Como alguien que solamente desea algo carnal. No. Desea tocar tu corazón, como hace este hombre cuando está abrazando a esta chica. Aquí hay mucha diversión, con placeres románticos, lujuria. Está pensando en ti. Está agarrando ese basto porque quiere iniciar una aventura. Algo contigo. Y en principio, ya veis, muy pasional. Eso es lo que está fantaseando Aries a cada momento. Y tú también. Porque yo aquí, no solamente tengo un caballero, sino a una pareja. O lo habéis vivido ya con esta persona en vuestra ducha, en la cama, en una casa, en algún lugar muy particular. O lo estáis deseando. Pero él o ella también. Fantasean recurrentemente, como si no os pudiese quitar la mirada, como está haciendo con esta chica. Me perteneces. Puedes tocarme, sentir mi corazón. Mi cuerpo está pegado al tuyo. Eso es lo que siente tu persona. Mucha pasión. Y vosotros sois fuego. También. Voy a poner aquí Sagitario. Vuestro primer signo de la tirada. Ya sabéis que Júpiter rige a Sagitario. Amigos míos, aquellos planes que más deseamos se hacen posibles desde el cielo hasta la tierra. Soñadlo e imaginadlo. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de agosto y próximos tres meses para Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? Veamos amigos, tengo aquí la carta de la justicia. Mucho sufrimiento ha habido durante esta relación y separación que me podría estar hablando con esta carta. La justicia. Arcano mayor número 11. Está hablándome de Libra, de poner todas las situaciones en balance. Aquí han quedado pendientes conversaciones, explicaciones, razonamientos. Una persona que se haya en ese mundo material que os dio la espalda alguna vez y os quedasteis como está esta chica. Quería poner de ejemplo alguien que rasga, está pensando constantemente por qué me sucedió a mí. Como a ti, Aries, porque aquí vais a tener la verdad. Vais a salir de la oscuridad si habéis sentido rechazo, costing, si esta persona no se puso en vuestro lugar, no tuvo empatía, os bloqueó también de alguna manera en redes sociales o en el WhatsApp y os dijo es que ni siquiera os explicó qué os estaba sucediendo, por qué se iba y por qué ahora vuelve de esa manera y de esa forma tan inmediata como hace un caballero de bastos. Hace tiempo que está pensando en vosotras y vosotros y desea aclarar la situación con la carta de la justicia. Aquí hay una balanza, una mujer que con los ojos vendados nos dice habrá justicia igual para todos y será honesta, limpia, muy transparente porque no me importa si esa persona porque todos somos iguales pero puede tener un mayor estatus o puede ser mayor, menor edad, no importan las situaciones. Cada vez que llegamos a este ciclo, a esta carta, debemos pararnos, colocar nuestro corazón en una balanza y hacer un repaso de toda nuestra vida, nuestras acciones. Tu persona te marginó, te silenció, te cayó. Estoy sintiendo, amigos míos, mensajes que van allá mucho más de las cartas sino a través de mi intuición y siento el dolor, dolor que os transmitió esta persona también. Tampoco él o ella eran tan felices como vosotros estabais viendo. Esto es lo que yo siento con estas cartas. Por eso hace tanto tiempo que estáis en esta situación. Tu persona regresa. Habrá una reconciliación y mucho más que palabras. Sí, habrá explicaciones. Pero también desea tener un momento muy agitado, muy sensual contigo. Pero lo primero que hará es ponerse en contacto y entenderás por qué hizo aquello que tú no deseabas en ese momento. La justicia aquí con Libra. Un arcano mayor que se encuentra en la sefira número 8 del árbol de la vida. Está hablándome de nuestro brillante intelecto utilizad la razón para analizar estas situaciones. No os dejéis llevar solamente por vuestras emociones en estos momentos porque la realidad como la vida puede cambiar al instante. Así es, como si fuera una rueda de la fortuna que ni siquiera está aquí. Pero yo ya lo estoy sintiendo. Nuevos ciclos se acerca un número 11 puede que hayáis visto un número 11 representa comienzos que le deparan a Aries en el amor en esta semana. Tengo aquí una virgen. Despertar espiritual. Os he dicho estáis conectados con la parte de dones. Puede ser un ángel, un arcángel, alguien a quien hayáis pedido un milagro que esta situación cambiase. Estoy ante almas y llamas gemelas porque tengo dos de las cartas como son dones y despertar espiritual aquí delante y no hay muchas cartas. Que le depara a Aries en el amor en esta semana y tengo aquí divino masculino y una carta más porque esta persona te está buscando y yo no estaba sintiendo amigos. Estoy ante esta tirada almas y llamas gemelas. Lo sabía y en cuanto he visto el caballero de bastos amigos las cartas yo no solo las estudié por su significado y todos los símbolos números que podéis ver o yo os explico sino a través de mi intuición recibo mensajes que analizo a través de mis guías también lo que estaba viendo es aproximación y búsqueda de esta persona que os ama mucho y que está escondido como el caballero de bastos ahora no lo estáis viendo o lo podéis presentir que le depara a Aries y una última carta en el amor en esta semana de agosto amigos míos aquí ha habido muchísima energía voy a volver a barajar amigos que le depara a Aries en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses para Aries que le depara a Aries en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses para Aries búsqueda amigos míos os lo he dicho también palabra literal os está buscando y no hay demasiadas cartas base de la baraja además estoy haciendo una estrategia para llegar hasta ti en la base de la baraja me encuentro con el emperador que signo es como vosotros Aries estoy aquí porque quiero tener la seguridad de que voy a avanzar contigo y necesito saber qué piezas debo de mover para que tú me aceptes de nuevo porque esta persona sí siento que se fue de vuestra vida ha habido dolor no tengo unas cartas también que me estén hablando de de un sufrimiento que será eterno porque veo aproximación algo que va a romperse que va a estar muy cerca de vosotros puede ser una persona que ya esté muy estable que se haya casado anteriormente que sea muy responsable racional también con esta carta del emperador aquí traigo amor mío para ti la vida eterna porque tengo la cruz alzada con el emperador y estoy en un castillo porque estoy elaborando un plan y me estoy encargando también puede ser que tenga niños o familia tengo que encargarme de mi reino vosotros lo adaptaréis a este mundo material como es él alguien fuerte y muy poderoso que se desvió hace mucho tiempo tengo el 2 de pentáculos con capricornio en la base de la baraja me costó tomar decisiones pudo haber otra persona en esta relación que tuviese que separarse cumplí no cumplí todo aquello que te prometí 2 de pentáculos te dije que quería darte tanto amor estabilidad bienestar estar contigo para siempre el mundo material y también el alma que está dentro de este pentáculo y te fallé lo sabe con la carta de la justicia y quiero volver con este hazte copas brillar contigo amarte y también íntimamente como me habla de ese caballero cáncer pistis y escorpio y al lado amigos míos es que tengo unas cartas y ahora os voy a enseñar que hay muchas de ellas caballero de copas pistis quiero venir con algo material darte flores un regalo comunicarte declararte mi amor tú eres mi mujer mi musa esto es lo que yo he sentido mi inspiración porque cuando he visto el 11-11 aquí y este fuego abrasador yo sé que estoy hablando para almas y llamas gemelas sobre todo llamas gemelas ¿cómo lo sentís vosotros? hay una comunicación especial entre vosotros dos con el caballero de copas porque tiene poderes psíquicos os estáis comunicando mentalmente también a través de los sueños y los números es lo que tu persona quiere decirte aunque no te esté hablando en este momento mirad cómo está pensando mucho y voy a poner aquí tengo aries voy a poner pistis en este caballero todos los signos de agua este 11-11 que también está aquí se desorientó sin ti sin tu ayuda siento que esta persona necesitó mucho por tu parte y decidió abandonarte mirad amigos en la baraja hay muchísimas cartas no todos están diciendo lo mismo ¿veis? costing para que vosotros entendáis aquí tengo la torre muchas cartas y estas son para vosotros esto es lo que hace tu persona este es el sentido de la vida y de estar aquí aries despertar espiritual despertar de conciencia sueños premonitorios habéis soñado mucho con esta persona la habéis visto en vuestra casa que os tocaba que podíais sentir vuestra energía también sentís la suya reencuentro de almas conocer a tu llama gemela te ha abierto este viaje espiritual porque sin conocerla no estarías aquí aries y si estás en esta lectura tampoco es producto del azar no confíes en las casualidades sino lo que te ofrece tu destino el estar aquí como alma y haber regresado a la tierra te amo amor mío te busco por todas partes es que dos cartas que están juntas amigos como veis atracción hay mucho magnetismo sensualidad entre vosotros dos también tengo este fuego arrasador que está aquí con el 1111 nuevos comienzos y hay algo más que debéis hacer aries no solamente estar con vuestra persona en unión sino tenéis la carta del mundo material la de dones y el 1111 vuestros guías os dicen tenéis que cumplir cometidos hay proyectos en vuestra vida y supongo como estoy hablando de un número uno que es algo que es un principio que puede ser una semilla muy pequeña pero que va a ir avanzando confiad en lo que vosotros creéis que debéis hacer en el mundo amigos porque él es tu divino masculino no ha salido la divina femenina sino él y una carta donde está ella puede ser a la inversa amigos porque yo sé que me veis hombres también quiero decirte que piensa en ti todo el tiempo y te observa desde la distancia no tengo el paje de bastos pero esta persona te está mirando a través de las redes sociales y quiere saber todo lo que haces quiero que leáis vosotros mismos ellos quieren una unión real contigo te busco quiero llevarte conmigo hasta el cielo subirte hasta la última planta del edificio amigos ¿habéis soñado alguna vez con edificios y estáis? en esa última planta como lo que quiere hacer tu persona es que vais a alcanzar el éxito en el mundo material puede ser dinero también en la unión que tanto deseáis te miro en las redes sociales pregunto a tus amigos a tus familiares quiero saber cómo estás si todavía continúas soltera o no hay ningún compromiso porque quiero estar contigo y me preocupo por ti es una persona que puede ser muy insistente con mucha energía masculina también del emperador también tengo este divino masculino alguien que siempre quiere salirse con la suya muy ordenado también en su vida sabe lo que está haciendo amigos míos y ahora voy a sacar mi baraja de mensajes para saber qué os quiere decir esta persona palabra por palabra y qué sintió qué siente al pensar en ti en tu nombre Aries que eres una mujer maravillosa tengo el caballero de copas eso es lo que querría decirte que le encantas no estoy hablando tanto físicamente sino de tus valores en algún momento estuvisteis o una relación pero siento que hubo mucho calidez si fue dentro de un hogar estuvisteis cara a cara romance las de copas alguien que quiere traerte algo pueden ser flores unas flores muy particulares que te gusten mucho Aries qué quiere decirle esta persona a Aries qué quiere decirle esta persona y tengo aquí amigos míos no podía ser mejor el mago qué cartas tan bonitas para vosotros qué quiere decirle esta persona a Aries veamos qué más hay escondido dentro de su corazón y esta carta orgullo una persona que os he dicho que ya lo sentía con el emperador está muy fuerte quiere llevar razón muchas veces eso es lo que yo percibo amigos además tiene celos en la base de la baraja cinco de bastos estoy hablando de Leo si es orgulloso si quiere llevar razón lo conocéis puede ser una mujer también y te dice siento que voy a perderte porque eres muy atractiva para otros están aquí cinco personas que están luchando con sus bastos no hay heridas pero tiene que competir con otros además por eso está elaborando esa estrategia el emperador cuando habla de amor amigos no va a dar movimientos en falso va a obtener lo que quiere con triunfo y no tengo el 6 de bastos aquí pero es lo que yo siento alguien que va a arrasar puede ser con un entorno que va va a imponerse a otros para obtener lo que quiere y si tiene que luchar también lo hará Leo aquí también con este 5 de bastos 2 de copas oportunidad y si pudiésemos empezar otra vez me gustaría que vinieses a vivir conmigo maravillosa tirada Aries realidad aunque no me veas soy como un mago un brujo de la antigüedad estoy haciendo lo necesario para reunirme contigo en secreto como ese emperador no lo sabréis hasta que esta persona no hable de sus intenciones aquí tengo a Virgo y a Géminis y al planeta Mercurio os he dicho la primera carta leyéis vosotros Mercurio porque Mercurio es el planeta que se relaciona con los negocios el comercio y los viajes si estáis en distanciamiento esta persona está más lejos de vosotros ha tenido que cruzar un país pueda ser por negocios va a iniciar mover ficha para estar cerca de vosotros y Mercurio también me habla de noticias porque es un dios que llevaba alas tanto en su casco como en sus sandalias para moverse más rápido el mago orgullo si te llamase o escribiese me responderías ahí tengo la carta de la justicia tiene su pesar remordimientos y culpa también voy a poner aquí Virgo Géminis y Virgo en la carta del mago decidme si tenéis alguno de estos signos porque hay muchos amor en espejo tos de copas cáncer y de nuevo amigos voy a poner aquí esta carta que veáis el 1111 se repite eres la persona a la que quiero amar y cuidar toda mi vida veo estos números todo el tiempo en mi reloj mi móvil en las matrículas de coche cuántas veces Aries puede ser que hayáis visto el 1111 o el 212 el 33 alguna secuencia en particular y hayáis pensado esto lo veo yo es posible es natural mi persona los verá esta carta está aquí para decirte te veo amor mío como mi igual a la misma altura no hay diferencias entre nosotros quiero cuidar de ti ofrecerte mi corazón y mi copa de amor como un dos de copas en matrimonio aquí hubo una relación que fue muy bonita siento que algunos ya habéis compartido convivencia con esta persona puede ser vuestro ex marido ex mujer ex novio una pareja sólida o que es lo que desea con el 1111 llegan nuevos comienzos no solamente con el amor sino también en otras áreas mirad a Aries lo que estáis haciendo en vuestra vida porque si tenéis algún pensamiento planteamiento a futuro entonces os dicen las cartas que continuéis cáncer aquí y ahora voy a sacar y ahora voy a sacar el tarot y a poner las cartas aquí para saber qué más nos quiere decir esta persona que le depara a Aries en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses que le depara a Aries en el amor en esta semana de agosto y los próximos tres meses para Aries puede ser un consejo amigos que nos diga cómo está tu persona que le depara a Aries en el amor y esta es la carta que me está hablando del hombre colgado separación está viendo tengo el signo Piscis el Papa en la base de la baraja amigos míos tengo unas cartas preciosas a Tauro te estoy mirando Raider White es bastante diferente a esta pero estoy aquí en el universo y estoy conectado contigo también hay guías espirituales veis estas personas todas tienen estrellitas están en el cielo no en la tierra como hace el Papa el Papa también está a un paso de la tierra porque envía mensajes de Dios y de todos nuestros guías y estoy aquí feliz deseo reunirme contigo está hablándome de una celebración puede ser un vínculo matrimonial algo que desee muy fuerte tu persona porque tenía también el 2 de copas estoy pensando caballero de copas lo tengo de nuevo aquí con Piscis la base de la baraja amigos el Papa y este caballero estas son las intenciones que tiene tu persona estoy pensando en ti quiero enraizarme contigo besarte y amarte como si estuviéramos a fuego lento los dos tengo esta cara azul porque está hablándome del mar del subconsciente de cuánto sueña contigo esta persona veis aquí las florecitas que hay aquí siento que son corazones voy a brotar desde mi alma todos estos árboles llenos de hojas que tienen ojos y también como si fuesen símbolos del yin y del yang estoy enraizado contigo tú eres mi siembra mi semilla y quiero cosechar que los dos estemos juntos llenos de amor ves cuántas copas tengo para ti amor mío y además hay una cerradura puede ser no que vosotros tengáis esa llave amigos míos habéis compartido alguna vez alguna casa domicilio con esta persona porque si no es lo que quiero ofrecerte aquí está quiero que tú seas la dueña la dueña de mi alma como alma llama gemela solo tú comprometerme contigo una persona que tiene muchos anillos y que quiere daros regalos veis cuántas plantas tiene aquí para vosotros puede que también os guste mucho la naturaleza plantas o hay alrededor árboles agua también me comunico contigo aunque no me veas eso es lo que hace el caballero de copas pistis te hablo a través de los sueños me puedes oír escuchar verme cómo estoy ahora me sientes amor eso es lo que te dice tu persona aquí tengo a Tauro voy a poner con el papa ya he puesto a pistis también aquí que vuelve a repetirse el hombre colgado también es pistis un día tuvo que partir amor mío pero ahora me he colgado aquí estoy con este arcano mayor número 12 haciendo sacrificios por ti y por mí también aquí hay una figura veis su antiguo yo tiene que descartarse aquí hay muelas dientes que me están hablando de arrasar con algo dejar pasado atrás aquí está su mente y desde su mente también hay florecimiento flores y veis aquí que hay una serie de mariposas no es la carta de la muerte amigos pero el hombre colgado me está hablando me está hablando de sacrificar pueden ser relaciones de su pasado un matrimonio una relación que haya terminado en su vida que tenga que recomponerse y lo hace porque él quiere es la única manera de poder avanzar hacia ti el hombre colgado es otra fase más amigos y ahora voy a sacar esta baraja para saber algo más sobre vosotros Aries veis que aunque haya separación hay transformación y evolución con esta carta tan bonita del colgado aquí como si desde su frente su tercer ojo se comunicase también voy a ser un nuevo yo me está hablando con las mariposas casi que no me vas a conocer cuando me vuelvas a ver otra vez es lo que siento Aries que le depara a Aries en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses aquí Aries tengo tres cartas que han saltado para vosotros en la base de la baraja es que vuelvo a tener esta energía amigos de un guerrero un caballero un emperador lealta y fidelidad ya que hay una espada no es las de espadas pero vengo a ofrecerte como en la carta de la justicia como si tuviese este as la verdad y quiero serte fiel ahora sí que quiero cambiar porque sí que pueden hacerlo las personas cuando tenemos mucha voluntad amigos eso es lo que tu persona viene a ofrecerte todo se aclara y el sol brillando aquí como si hablásemos del verano te estoy mirando con ese ojo también muy cerca las cosas comienzan a desbloquearse y va a haber mucha fiesta os sentisteis en un pasado como si estuvieseis si aquí estabais porque yo tengo la carta del invierno en un laberinto y también escondidos a una gran profundidad en un sendero vais a ver la luz también una tirada maravillosa amigos míos las cartas que han saltado para vosotros son este invierno siento que hubo congelación hubo bloqueos no pudisteis brillar todo lo que quisierais y sin embargo algo ya se estaba plantando porque veis aquí el invierno también es necesario hay montañas nevadas y este sol que está aquí y este muñeco de nieve no siento que este bloqueo vaya a durar eternamente el resto del año porque yo estas cartas veo el laberinto y veo salida también el sol veis amigos que aquí en el centro forma un círculo también está hablándome de ciclos infinitos saldréis saldréis de esta situación todavía hay mucho que decir que hablar cuando he visto esas dos primeras cartas y la carta de la justicia sabía que esta persona tenía mucho que comunicaros aquí lo dice se abre un pergamino va a haber mensajes y yo siento que más bien van a ser llamadas de teléfono y que os veáis frente a frente porque todavía hay mucho que explicar por parte de tu persona ¿cuándo va a suceder? porque en esta baraja hay muchas cartas y aquí pone de aquí algunos días Aries todo esto va a estar cambiando mirad bien las cartas escuchad la lectura más de una vez porque hay muchísimos mensajes símbolos yo estoy viendo aquí amigos como veis aquí ganas de comunicación aquí también veo colgada una media luna ojos siento que estás aquí como una figura ¿veis amigos? en esta carta se forma como una especie de cara como si vosotras estuvieses ahí en una especie de viaje astral hay muchísimas cosas que las cartas nos dicen pues bien he llegado hasta aquí Aries con vuestra lectura espero que os guste y me digáis en comentarios cuál es vuestra situación y en qué os sentís identificados gracias a todos por estar aquí por vuestro cariño mensajes activad la campanita que llegarán nuevas tiradas escucharé leeré todos vuestros mensajes os quiero mucho os mando mis abrazos besos bendiciones y disfrutad de este mes de agosto y de todo lo que llega todo sea clara queda mucho por decir y de aquí en algunos días gracias Aries y nos vemos en la siguiente lectura Aries